Yo creo que este año sí, una de las películas más esperadas era Infinity War pero había una en particular que le estaba haciendo la competencia muy dura por una de las más esperadas de este año pero ya la tenemos en salas de cine amigos ya la tenemos aquí en la cartelera Bohemian Rhapsody ¿Quién no conoce a Queen? ¿Quién no ha vibrado con su peculiar música? pero más que eso, ¿Quién no ha escuchado alguna vez en su vida el nombre de Freddie Mercury? uno de los cantantes más extraordinarios que ha habido en la historia y es más, es considerado una leyenda y la verdad es que con muchísima razón para quienes no conocían muy a detalle la historia de Queen pues básicamente Bohemian Rhapsody nos va a contar eso es una película biográfica sobre los inicios de la banda pero más enfatizada hacia Freddie Mercury hasta convertirse todos en unas grandes leyendas y llevar el nombre de Queen hasta uno de los conciertos más importantes que ha habido en la historia como lo fue el Live Aid hace muchos años amigos por ahí del 2008 empezaba a sonar un proyecto demasiado ambicioso que contaba la historia de la banda Queen todos sus inicios pero por cuestiones creativas por una u otra razón que también fue saliendo pues el proyecto fue guardado, fue archivado o sea, simplemente no fue su momento y esto sino hasta el 2016 que se retomó esta idea pero esta idea ahora se tituló Bohemian Rhapsody en honor a una de las canciones más emblemáticas que ha habido en toda la historia de la música y no, con esto el hype de todos se fue hasta los cielos y la verdad incluyéndome también a mí pero la neta amigos es que yo sí me fui un poco vacío de esta película miren, no hay biopic perfecta o sea, eso es un hecho y de cierta forma es comprensible que la película tenga declives y errores porque el simple hecho de materializar sucesos y más de una de las bandas más influyentes de toda la historia no es cosa fácil sin embargo, esto se puede moldear para que haya un flujo histórico continuo y que esto no se convierta en un producto inestable y desafortunadamente amigos Bohemian Rhapsody tiene un flujo mal distribuido que analizándolo bien todo radica en el primer cuarto de la película el famoso arranque donde todas las escenas que vemos pasan demasiado rápido que no podemos procesar ni tanto a los personajes ni tanto a su unión, ni tanto a su crecimiento por lo que no te compras ni la idea ni la potencia que caracteriza a la banda esto ya que no profundiza estratégicamente lo que hace un poco más difícil de digerir lo restante de la película ya que después tenemos el análisis de la historia un poquito más profundo algo que pudo haber sido invertido de diferente manera para que la historia pudiera haber funcionado de mejor manera y aunado a esto viene el guión que a mi parecer lo sentí demasiado desnutrido y que no quería correr riesgos y en efecto es una película que no se complica al ser narrada a pesar de su mala distribución y como resultado a esto da un producto demasiado superficial porque si nos ponemos a analizar más a detalle Bohemian Rhapsody es una película muy superficial que deja demasiados huecos narrativos pero no todo es malo amigos claro que la película es buena porque más allá de sus errores tenemos unas interpretaciones demasiado fieles y muy buenísimas de cada uno de los integrantes de esta banda y haciendo énfasis en Remy Malek como Freddie Mercury puedo decir que su trabajo fue buenísimo y muy respetable neta que Malek tiene una forma muy electrizante de interpretar a Mercury claro, dándole su toque como actor pero la verdad es buenísimo tanto sus gesticulaciones, sus movimientos se ve que hay mucho estudio y la ejecución es excelente por otra parte la mezcla de sonido y los espectáculos que ofrece esta película amigos de verdad que son puritita calidad te hacen chinar la piel como si tú también estuvieras presente en uno de los conciertos que nos están presentando al final recordemos que esta película es una celebración a Queen y como tal el homenaje es sumamente digno y respetable concluimos con que Bohemian Rhapsody no es una película biográfica perfecta pero se atreve a contar la historia de una de las bandas más importantes que ha habido en toda la historia de la música a pesar de un gran número de defectos la película logra brillar por sí sola y esto gracias a sus detalladas recreaciones a su adecuado mix de canciones y una interpretación fantástica de Remy Malek siendo este sin duda un épico festejo a la legendaria banda Queen pero ahora sí amigos hemos llegado a una de las partes más interesantes de este nuevo video pues obviamente vamos a darle nuestra calificación a esta película de Bohemian Rhapsody y por haber sido un gran homenaje a una de las bandas más influyentes que ha habido en toda la historia de la música pero teniendo muchos errores y desbalances al momento de contar la historia hoy nosotros le vamos a dar tres palomitas de cinco pero bueno amigos esa fue mi opinión espero les haya gustado si tú también ya viste esta película de Bohemian Rhapsody déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció y también cuál es tu canción favorita de Queen por ejemplo yo estoy totalmente enamorado de Radio Gaga o sea esa es como mi favorita de toda la vida de esta banda pero bueno amigos no se les olvide que aquí te voy a estar dejando las redes sociales de la cartelera para que vayas y nos sigas porque todos los días te estamos compartiendo noticias sobre el mundo del cine las series y el entretenimiento y para ti que todavía no te suscribes al canal qué estás esperando es totalmente gratis y para eso te voy a estar poniendo aquí un pequeño tutorial para que veas dónde está el botón de suscribirse y muy importante actives la campanita notifiquera para que obvio seas uno de los primeros en enterarse de cada cuando subimos nuevo video pero bueno amigos ya sin nada más que agregar me despido mi nombre es Eric Nolasco y claro que sí nos estaremos viendo en el próximo episodio corte y queda